Desde el primer día de investigaciones del proyecto Chanquillo supimos que estábamos ante el descubrimiento de un observatorio solar único en el mundo. Chanquillo es excepcional en primer lugar porque es un auténtico observatorio. Es incuestionable que la construcción de 13 torres a modo de marcadores en el horizonte sobre una colina sirven para que se controle el paso del sol a lo largo del tiempo. Chanquillo es tan único a nivel mundial que está postulando a uno de los criterios utilizados por UNESCO que se llama una obra maestra del genio creativo humano. En este momento estamos embarcados en las 13 torres de Chanquillo. Hay una serie de especialidades que se reúnen para apoyar el proceso de conservación de las 13 torres. Estamos en la torre 13 en el lado norte y hemos empezado por esta zona de la torre para comenzar con el emboquillado. Algo de este valor, algo de esta magnitud, algo tan extraordinario debe ser visitado y observado en persona por los peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!